La Conferencia Regional de Educación Superior, que si bien se está desarrollando con una interesante temática, debe tener en todos sus ejes trascendentales la voz crítica del movimiento estudiantil y la voz propositiva como tal. Y vemos que efectivamente en esta realidad, a nivel continental, en América Latina y el Caribe, precisamente se siguen de una u otra manera no resolviendo los postulados y los manifiestos principales que fueron inscritos en el manifiesto liminar de Córdoba. Es decir, todavía tenemos un problema en la mayor parte de universidades con respecto a autonomía universitaria, con respecto a co-gobierno paritario, con respecto a libre ingreso, a libre egreso, con respecto a la democratización en la propia educación superior y la participación que tiene el estudiantado en la toma de decisiones. En muchos países de Latinoamérica vemos como los estudiantes no participan de los espacios de co-gobierno, no participan en la toma de decisiones y eso hace que las universidades se duerman o queden anacrónicas con respecto a las discusiones que vive la actualidad o que vive la sociedad en general. Creo que por ahí ese es uno de los temas más centrales donde vemos que es necesario avanzar. Pero además también otro de los ejes trascendentales es el tema de la mercantilización de la educación superior que quiere aparecer como nueva receta, pero nosotros entendemos que ya es una receta vieja en varias universidades que intentan ser aplicadas como tal. Yo creo que es importante que de esta conferencia salgan posicionamientos claros con respecto a la gratuidad de la enseñanza, si bien nosotros hoy en Argentina la tenemos garantizada, en el resto de Latinoamérica es una lucha que tienen muchos de nuestros compañeros y nos parece importante que eso pueda plasmarse. Y el concepto claro de dejar de entender a la educación pública como un servicio y entenderla como un derecho universal y como un bien público que debe garantizar el Estado. Bueno, nosotros creemos que en general unas diferencias muy marcadas o muy amplias no existen en el continente como tal. En varios países venimos sufriendo lo mismo. Lo que sí nos preocupa es que en algunas universidades y en algunos países se está desarrollando una criminalización de la protesta social y una criminalización de los estudiantes. Hay estudiantes muertos en el continente. Creemos que sin duda hay varios problemas en universidades, que no se resuelve en una universidad el tema del ingreso. En Ecuador, por ejemplo, son 650 mil jóvenes que se han quedado fuera de la universidad fruto de la aplicación de recetas meritocráticas como tal, que violentan totalmente el manifiesto. Pero también vemos en otros países, por ejemplo en Uruguay, que están peleando por el presupuesto universitario. El día de mañana se realiza una movilización grande, aquí mismo en Argentina con sus propias reivindicaciones. Es decir, a nivel continental, a pesar de que hay pequeñas diferencias, existe una misma realidad en concreto.